En medio de la cuarta jornada de gobierno con los barrios populares que se llevó a cabo este jueves en Manizales, el presidente Gustavo Petro confirmó que su gabinete presentará la nueva reforma a la salud en las próximas semanas y que tendrá mensaje de urgencia para que se apruebe antes de que termine la actual legislatura. Nos toca presentar de nuevo el proyecto con mensaje de urgencia, buscando que antes de que terminen estas sesiones se aprueben en comisión y pasar a plenarias, dijo Petro al término del evento público en Manizales. En ese sentido, Petro aprovechó la oportunidad para remeter una vez más en contra del presidente del Senado, Iván Name, por retrasar el debate de las reformas propuestas por el gobierno y haciendo referencia al escándalo de corrupción en el UNGRD, asegurando que no es cierto el supuesto pago al funcionario por aprobar sus proyectos. La verdad, el señor Name quiere hundir las reformas del gobierno, contrario de lo que dice la prensa, el señor Name llevó al límite los tiempos de las reformas. Cabe mencionar que el pasado 29 de abril, en el Senado de la República, la bancada oficialista del Pacto Histórico anunció el retiro de la apelación de la reforma a la salud, obedeciendo justamente a la intención de erradicar nuevamente el proyecto, cuyo nuevo texto fue concertado con varias empresas prestadoras de salud. Así lo dio a conocer en su momento el senador Wilson Arias, uno de los ponentes de dicho proyecto, quien aseguró que se han sostenido importantes reuniones con las EPS durante varias semanas, en medio de las cuales se obtuvo un acuerdo de 12 puntos con cinco de ellas. 12 puntos convenidos que hemos entregado al gobierno y que han tenido en buena hora desarrollo en el acuerdo que se han suscrito con las EPS y pensamos que es muy buen marco para que a partir de ahí, creamos un gran acuerdo nacional para la salud de los colombianos, señaló el congresista Arias.